¿Qué es la Málaga? En Liga de Campeones y mucho más mérito después de lo que llevamos arrastrado, que no es fácil. Yo creo que el equipo saca una actitud de chapó y es para tener en cuenta. El campo es muy bonito. El campo es Liverpool. Jugar contra un Milan, contra un Chelsea. Yo qué sé. La verdad es que ahora mismo vamos a disfrutar de lo que hemos conseguido. Y ahora cuando nos toque el sorteo, pues que nos toque para intentar disfrutarlo. Yo creo que se trata de eso, intentando sacarlo adelante, por supuesto, con nuestra filosofía, pero disfrutándola. Algo muy bonito, ¿no? Es un premio del trabajo de sacrificio que ha hecho todo el grupo y gracias a la afición hemos podido llegar a ese momento, ¿no? Que es poder ya disfrutar de esta Champions League, ¿no? Y yo creo que es mérito de un club que está creciendo y que ha hecho mucho esfuerzo para llegar. Sí, sí, sí. Yo a día de hoy estoy muy feliz. Porque, como le decía a mi familia, he jugado todo. Como futbolista que sacó para el mundo, la África, Europa League, me faltaba la Champions. Y ya podemos decir que somos equipo de Champions, ¿no? Y esperar nada, ¿no? Es disfrutar. Lo que hemos conseguido es un plus, ¿no? Habrá que pensar también en la liga, pero cuando llegara el momento de la Champions, habrá que salir al campo, como siempre, disfrutar porque el fútbol se queda en juego. ¡Gracias!